Hace 6.66 mil millones de años, la Tierra era vigilada desde una base espacial por medio de un satélite espía, el cual mandaba información y videos sobre el ecosistema y la gravedad. Todo iba normal, pues en este planeta no existía absolutamente nada, estaba completamente vacío, hasta que un día el satélite lanzó un reporte de que la vida estaba comenzando a desarrollarse en el planeta Tierra, pues de pronto tan solo en 7 días habían aparecido hombres y mujeres de carne y hueso, los cuales curiosamente parecían ángeles caídos, que fueron expulsados del paraíso por el Señor Dios por haber sido rebeldes. Estos prehumanos tenían alas para volar y se les veía debilitados. Cuando los extraterrestres observaron esto, rápidamente decidieron emprender un viaje a la Tierra en sus naves nodrizas. Tras su repentina entrada al mundo, estos seres conocidos popularmente como Anunnakis, decidieron atacar a aquellas personas de aspecto celestial. Fueron agredidos con un arma de electrones, que los dejó tirados en el suelo a esta gran manada de ángeles. Aquellos seres parecían estar derrotados. Cuando los Anunnakis los capturaron, lo primero que hicieron fue cortarles las alas, luego los meten en jaulas, y por último hicieron con ellos una serie de experimentos genéticos, hasta que lograron modificar su ADN, les borraron todos sus recuerdos y conocimientos, regularon su capacidad de longevidad, para que estos solo pudieran vivir como máximo 80 años. Lo más cruel es que los tomaron como sus esclavos, pues antes de eliminar su memoria, les encomendaron ciertos trabajos de índole desgastante, como la extracción de materiales valiosos como oro. Si se rehusaban a realizar estas labores, eran torturados de manera severa, además de que los degeneraron sexualmente, pues impusieron su dictadura pervertida, ya que estos seres Anunnakis querían intimidad entre personas del mismo sexo, algo que es repugnante cuando se vuelve obligatorio. Sus razones eran de que así la raza humana no se podría reproducir en el futuro, y por ende tampoco existir. Pero esto no sería de extrañar, ya que estos Anunnakis eran andrógenos, y se vestían como transvestis, con esos ojos alineados y esa gran pintura en medio de su boca. Grandes eran los delitos de estos psicópatas espaciales, sin embargo todo tiene un precio. Es el arma con la que habían impactado al planeta, provocó ondas de electricidad de alta frecuencia, que generaron un ruido horrendo que se sintonizó en toda la tierra. Como consecuencia todos los animales empezaron a huir despavoridos a sus refugios. Pero este sonido tan molesto logró ingresar a un continente muy lejano y desconocido, llamado Paika. El zumbido llamó la atención de los paikanos, que son unos seres humanoides de aspecto muy similar a la de un simio. Estas criaturas irritadas ya por el sonido, decidieron ir en escuadrones de diez hasta el lugar de donde provenía el ruido, donde ahí se toparon con los Anunnakis. Se enojaron mucho los pie grandes, ya que vieron que los Anunnakis habían llegado para adueñarse del mundo. Para emplear las cosas, trataban a todos los seres vivos como inferiores. Los colosales monos tomaban piedras gigantescas, y con ellas aplastaban a millares de soldados Anunnakis. Literalmente estos grandes gorilas barrían el piso con ellos. Los Anunnakis, bastante sorprendidos por la fuerza y brutalidad de estos poderosos seres, pensaron que todo se debía a que fueran emboscados sorpresivamente, y que por eso tuvieron suerte. Se confiaban porque creían que su fuerza podía ser neutralizada con sus armas destructivas. Por lo tanto, les disparan potentes ráfagas de energía láser. Sin embargo, a los Bigfoot no parece afectarles en nada, pues su cuerpo no presenta ningún daño físico, ya que su cuerpo era igual de duro que el caparazón de un armadillo. Los gorilas llenaron de aire su boca, y luego dispararon viento contra sus naves que terminaron por estrellarse. Luego también levantaban como juguetes a los Anunnakis, y partían su cuerpo en dons. Los pateaban como pelotas y sus huesos terminaban totalmente destrozados, y sin posibilidades de ser reparados. Ese día murieron miles de militares Anunnakis. Los Anunnakis, aterrorizados y dominados por el pánico, decidieron escapar del mundo. Ellos pidieron tregua y piedad con la condición de que jamás se regresarían a este sitio. Los pie grandes dejaron que se marcharan, esto como un acto de misericordia. Los Anunnakis muy frustrados no aceptaron esta humillación, y crearon a los Nephilim, los gigantes bíblicos. Como último recurso los mandaron a la tierra con la esperanza de acabar con los simios. Pero los Nephilim, aunque eran bárbaros, fueron aniquilados y ridiculizados sin mucha dificultad por nuestros amigos los pie grandes. No por nada en la tierra se hallan rastros de batallas y esqueletos de Nephilim. Una vez detenido el peligro, los Bigfoot se encargaron de destruir la torre de Babel, que iba a servir como el trono desde donde el demonio iba a gobernar al mundo. Después de eso, ellos se encargaron de liberar a todos los ángeles, que habían sido trasladados a cavernas que eran como prisiones. Los ángeles se convirtieron en mortales y se les llamó humanos, y continuaron con su vida. No cabe duda, les debemos la vida a los pie grandes por haber salvado a este planeta de la tiranía extraterrestre. Los Anunnaki nunca regresarán a la tierra, puesto que ellos no querrán experimentar ser vencidos una vez más. Ni siquiera los reptilianos se atreven a desafiar a estos poderosos gigantes, pues los reptiles son como cucarachas para ellos. No hay que confundir y pensar mal sobre los pie grandes, pues estos seres en realidad son muy nobles y bondadosos, y ellos quieren mucho a las familias pero en especial a los niños. En ocasiones estos seres han ayudado a regresar a niños extraviados a sus hogares, les gusta jugar con ellos y protegerlos, son gigantes amigables y muy alegres. También han evitado que niños sean robados y sacrificados en rituales satánicos, pues les han sacado un buen susto a sus victimarios. En la actualidad hay personas buenas que tienen contacto con estos seres, y son los protectores de ellas, pero para que los pie grandes te visiten necesitas ser muy buena gente, y como requisito necesita haber un niño en la casa. En el futuro habrá una nueva batalla para liberar la tierra de los Illuminati, entre los pie grandes y el ejército americano. ¿Quién será el ganador de esta guerra? Hay que tener en cuenta que estos seres viven en un continente oculto, y allí subsisten cerca de 160 millones de pie grande, que por cierto ahora tienen un mayor intelecto que en el pasado, tienen la fuerza de mil personas, y su pelaje es rojizo o azul, deben pesar unos 500 kilos, y miden 2 metros 80 de altura. En nuestro tiempo presente estos seres están actualizados, y cuentan con tecnología armamentística para defender el planeta. Es por eso que desde hace tiempo, se han construido búnkers y refugios, para la protección de los grandes magnates, ante estos seres, legiones de paicanos o mejor conocidos como pie grande, se acercan al mundo. Decimos pie grande porque ese nombre es una alusión, a los antepasados de los monos humanoides, conocidos como paicanos, ya que estos literalmente son la evolución de los pie grande típicos, que todos conocemos, los cuales eran un poco menos fuertes y resistentes. Los paicanos. Ellos se ponen un arma en sus antebrazos, que dispara poderosas cargas energéticas, también utilizan alas metálicas para poder volar. En tiempos modernos los Big Foot, han sido atacados con rifles por cazadores, pero sin poder lograr ser heridos, ya que todas las fotos que se ven sobre Big Foot muertos, son falsas. Con todo esto nos damos cuenta de que los Big Foot harán justicia y vencerán al ejército diabólico de Estados Unidos, pues todo parece indicar que tienen más recursos para ganar este conflicto bélico. Este video es la segunda parte del video titulado, La verdad sobre pie grande, que fue estrenado en el año 2014. No te pierdas el siguiente video, porque en el próximo daremos más información. Saludos para Kevin B. Hawk. Saludos y hasta la próxima. Nos vemos.